Fernando, ¿esto va a durar mucho? Hasta que mi cuerpo haga suspirar a todas las hembras de España. Vale, pues quiero el divorcio. Ah, pues con que te vayas a dormir al sofá ya lo tienes. Vamos, que hasta que no tengamos una buena discusión no te vas a quedar tranquilo. No, es que alguien que quiere a alguien no le puede dejar con esta inquietud. ¿Llamas inquietud a tener que hacer el amor sí o sí? Como si fuésemos perros. ¿Tú qué es lo que pretendes? ¿Que discutamos? Bueno, mira, con hacer el amor me conformaba. A ver si así perdía un kilito o algo. Bueno, ¿pa' pedirse a Rubén? Hombre, para ponerte los cuernos casi prefiero Gema, la verdad. Hombre, claro. Y en casa de mi madre. Bueno, ¿qué? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Uy, a ver, todos los días con la misma matalaca. Pero es que no te cansas. No, mujer, el que la sigue, la consigue. Y a lo mejor un día te equivocas y me dices que sí. Primero, yo no uso la tonelada de pintura. Y la sombra de ojos, el carmín en los labios, los polmatos... Que sí, que lo hacéis para atraer a los panolis de los hombres. Que vamos ahí detrás como chimpancés en celo, detrás de algo que no existe. En esa época sí que me gustabas. Hacíamos el amor todas las noches. ¿Que hacías el amor con este? ¿Con este? O sea, contigo. No, no. Si es que ese es mi primo Rogelio, el hijo de mi tía Casilda. Coño, qué pedazo de tío. ¿Y por qué no me casas yo con Rogelio? Ya, pero está de tranquilo. Que la que te va a cobrar por alterar mi orden público voy a ser yo. Sí, y el que te voy a poner una denuncia por alterar mi orden público voy a ser yo. Que me lo tienes como las escotillas del Titanic de Osidao. Hay que ver qué cinturita tenía yo, ¿eh? Que no me cabía ni el ombligo. Sí, ahora ni te lo encuentras. Vamos a hacer un análisis frío de la pareja. A ver, ¿conoces alguna de la Guardia Civil? La suerte que tuviste de conocerme a mí. Porque si no, te hubieras quedado para vestir sanzo. Tío, para desnudar chavalas. Que es una actividad que me gusta un huevo. Hubiera culminado yo una noche fantástica de ejercicio y sexo desenfrenado. Hubiera cumplido y hubiera quedado como un señor. ¿Como un señor? Vamos a ver, Fernando. Si llevamos casi 18 años de pareja y todavía no sabes dónde tengo el punto G. Ni tú dónde tengo yo la H intercalada. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo agarrar, la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Oye, por cierto, esta humedad está calentita y sospechosa. No habrás aprovechado para hacer una cochinada y echarme a mí la culpa, ¿no? Mira, Fernando, no he pasado más calor en mi vida, ¿eh? Y el cabreo aumenta mis pulsaciones y mi ritmo cardíaco. Y eso hace que aumente el flujo de la... Oye, 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 oye. Si tú este rollo lo estás inventando para que no hagamos el amor, no te preocupes, que a mí tampoco me apetece. No, no, si te lo estoy diciendo porque calladito está más mono. Vale, pero luego no digas que no tenemos comunicación. ¡Ay, Dios mío de mi alma! Con lo bien que estaba yo hace un cuarto de hora soñando con los angelitos. No jodas, ¿estabas soñando con los angelitos? ¿Y cómo son? ¿Cómo son? ¿Tienen sexo? ¿Qué? Los angelitos, como a todo el mundo le cubra con el sexo de los angelitos, digo, coño, si los has visto me podrán decir cómo lo tienen, cómo lo tienen, cómo lo tienen. Mira, Fernando, esta me la pagas, ¿eh? ¿Pero qué he hecho ya ahora? Despertarme para que sufra este calor que no es normal. No, lo que no es normal es otra cosa. El calor en verano es lo normal. Y lo que no es normal es no tener ni un puñetero ventilador en esta maldita casa. Bueno, pues, sóplate. ¿No era eso lo que ibas a hacer conmigo? O bueno, no, 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 no. Mejor no. Mejor no. Mejor... ¿Qué coño? Pues nada, refrescarte, que no quiero que sufra las inclemencias de esta puñetera casa. Mira, si lo llego a saber no me preocupo yo, ni por tu congestión, ni por tu lipotimia post hipnótica, ni por tus sudores. ¿Pero qué quieres decir si ni siquiera sabes lo que significa eso? Bueno, efectivamente, pero suena muy grave y al menos parecía que lo estabas. ¡Ay, Dios mío, qué calor! Mira, mañana mismo como un ventilador de esos de tres velocidades, ¿vale? ¿Y por qué no me compras a mí un coche con cinco velocidades y marcha atrás y no vamos a una playa nudista? Más que nada por el calor, digo. Porque los trapos sucios se limpian en casa. Ah, claro, por eso tenemos lavadoras. ¿Qué? ¿Te confiebes con el ventilador o qué? Pero que lo pague tu madre, coño, que le pasas las casas de ella. Pero vamos a ver si lo vamos a utilizar nosotros, Fernando. Lo compro yo y punto. Cógetelo, descuente del alquiler. ¿Pero de qué alquiler? Si estamos viviendo aquí por todo el morro. Ah, coño, es verdad. No me acordaba yo que estábamos en Guantánamo. Pues mira, mañana mismo le voy a decir a tu madre que nos paga una indemnización por el sufrimiento que nos somete con las torturas en esta casa o la denuncio. Ay, Dios mío de mi alma, yo necesito dormir y mañana tengo un montón de intervenciones quirúrficas. Mira, mira que si mañana me quedo dormida ahí encima de la mesa de operaciones. Pues mira, la anestesia te la vas a ahorrar y así de paso aprovechas y que te hagan una culosucción. Yo no necesito de eso. Me ha dolido, no sé si esto o la... No, perdón, me ha dolido. Toma cariño granizado de limón. Que conste que no se me ha olvidado, ¿eh? ¿Hacer el amor? Por supuesto que no. Ya verás como con la sal y la menta que le he echado al granizado, dentro de poco vas a ser todo un ejemplo de fecundidad. Para ti solo soy un hombre objeto, ¿verdad? ¿Tú eres mi chico? Sí, que si tuviera la desgracia de tener un accidente y no poder satisfacer tu apetito sexual, me mandarías a hacer puñetas. Ay, eso no va a suceder, así que no te comas la cabeza pensándolo. Aparte de mi instrumento, ¿qué otras aptitudes me ves? Ay, no seas simple, Gonzalo. ¿Qué clase de pregunta es esa? Pues una pregunta que me va a atormentar para toda la vida, porque me conozco. ¡Qué paliza! Ahora voy a tener que medir todas las palabras que te diga hasta cuando te ve los buenos días. Pues has sido muy explícita. Si no te valgo para la cama, no te valgo para nada. Ya estamos. Perdona, pero lo has dicho tú. Reconoce que en una pareja el sexo es importante. Sí, y el amor más. Y ya que voy a tener que asegurar mis atributos, porque me vas a dejar por lo menos que me paguen una pasta, ¿no? Estás desvariando ya. Sí, claro. ¿Y tú? ¿Y o qué? ¿Qué harías tú si fuese yo la que no pudiese hacer el amor? Pues qué maravilla. ¿Cómo que qué maravilla? No veas lo que es Ibajo del Mancuernas. ¿Qué quieres decir? Que si no tendría que tener celos nunca más. Esa sería toda tu preocupación por mi desgracia. Pero qué desgracia, por favor, Gemma. Si las mujeres sois mucho más pasivas y yo ya me encargaría de buscar la solución para que eso no fuera un problema. Eres fatal, ¿eh? No solo eres un niñato y un celoso, sino que además eres un egoísta tremendo. ¿Verdad? Pues es que el calor es horrible. ¿Ves? ¿Ves lo que has conseguido? ¿Que te laves por una vez en tu vida? Sí. Me pasa lo mismo que a Heidi, que en 300 capítulos no se cambió de ropa la guarra. ¡Abuelo! Era una gracia. Pues estoy yo como para gracias. Mañana me paso una noche en el hospital. ¿Por qué? ¿Tienes turno doble? No, no voy a trabajar, pero así disfruto del aire acondicionado. Pues ten mucho cuidado, ¿eh? Que he leído que en algunos hospitales el aire acondicionado trae salmonella, tosferina, cascarrias y hasta cucarachas asesinas. Ay, Fernando, deja de decir tonterías, anda. Pues si te vas me voy contigo. No haberme despertado. Que yo no me quiero quedar aquí solo. Pero vamos a ver, que en el hospital no pueden entrar más que profesionales y enfermos. Coño, pues me rompo una pierna. Prefiero estar con unas cayolas que estar aquí solo y asfixiado. Bueno, sí. Venga, mejor rompete una cadera, que tarda más en soldar. Eso, qué buena idea. Me parto la cadera mejor y así me tiro en urgencias cuatro o cinco horas, frejito, con el aire acondicionado. Quita que voy. Fernando, que no seas imbécil, que te vas a hacer daño de verdad. Mejor me tiro por la ventana, que desde esta altura seguro que no me mato. Fernando, si vinieses una noche a urgencias, si viese a los pobres que hay allí, dejarías de decir sandeces. ¿Nos vamos a quedar a vivir aquí? Bueno, pues cuando tengamos dinero nos iremos a un sitio mejor. Digo en el baño. Pero si te has pegado a mí como una lapa cuando he salido de la habitación. Ahí quiero ir contigo a todos los lados. Bueno, pues entonces hazte un cursillo de enfermero y te vienes y me haces suplencias. Palomita, cariño, el enfermero se hace, no nace. Ah, claro, es verdad. Que yo cuando nací me corté el cordón umbilical, le saqué la placenta a mi madre, me di cuatro azotes, me puse a llorar y me metí en el nido. Ay. ¿Qué te pasa? Coño, que me estoy mareando solo imaginármelo. ¿Ves cómo pasa? Hay que valer. Bueno, ¿y tú para qué naciste, hijo? ¿Yo? Sí. Para ser un gilipollas, para vivir aquí encerrado con tu madre, para no tener trabajo, para estar soportando el calor. Tienes una pastilla. ¿Para qué? ¿Para dormir? No, no tengo. Te estoy pidiendo un somnífero, no que me cantes una nana. No tengo. Joder, ni tranquilizantes, ni chocolate, ni porros. Nada. Pues vaya una mierda de enfermera. No, tú no buscas una enfermera, tú lo que buscas es un camello. ¡Para! Te digo yo que este desgraciado tiene aire acondicionado, ¿no lo oyes? A lo mejor es la máquina vibratoria con la que entrena. A estas horas y con este calor. Bueno, mejor entrenar a la hora de madrugada que a las cuatro de la tarde con cuarenta grados a la sombra, ¿no? Pero no te das cuenta que sale fresquito por debajo de la puerta. ¿Pero a ti qué te importa? No, porque he tenido un problema contigo por el calor. Seguro que este pelota le ha sacado la aire acondicionada paca por todo el morro. Ese no es tu problema. Vamos para adentro. ¿Dónde? A su habitación. ¿Estás loco? No, estoy cocido. ¿Y tus celos dónde están? Pues habrán desaparecido con la noche de verano. No me lo puedo creer. Díjeme a que hay que ser prácticos. Tú me quieres dejar como un cascajo porque yo no te doy caña de la buena. Y yo no puedo respirar con este calor. Y el cabrón del mancuerna se está ahí dentro durmiendo con todo el fresquito. Que me niego a entrar en su dormitorio. Que no seas falsa, si has entrado mil veces. Yo de esta te dejo aunque fueses el mejor amante del planeta, Gonzalo. Pues no sé por qué, porque Rubén entra en tu habitación siempre que le da la gana. Sí, pero es que no eran las tres de la mañana. ¿Pero qué más da si es checo y no sabe la ola? ¿Y si está con Diana? Pues tengo derecho a compartir el fresquito porque se la he presentado yo. Mira, no, no, no. Me niego a ser cómplice de tu locura. Déjales tranquilos. ¿Pero no te das cuenta que estás solo? Está roncando como una locomotora. Pues que bien. ¿Qué bien qué? Que alguien pueda dormir en esta casa. Pues venga, entramos para adentro y dormimos los tres. Que no, Gonzalo. Pero ¿por qué no? Si tiene una cama enorme y no se va a dar cuenta. Lo único que no podemos hacer es el amor, pero por si se despierta. Claro, si se despierta que se una, ¿no? Tú alucinas. ¿Qué? ¿Excursión por las alcobas de la mansión? ¿Y tú? Yo aquí deshidratándome por la casa. ¿Qué habéis sacado? ¿Entrada de pasillo o estáis esperando que salga un microclima del dormitorio de Rubén para refrescaros la noche? No, es que hemos escuchado un ruido dentro y hemos venido por si necesitaban algo. Claro, que es lo más normal cuando le suenan las tripas. Yo siempre os busco cuando necesito bicarbonato. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Estás tonta? Lo ves, ya me has hecho quedar como una estúpida. ¿Pero por qué? Venga, vamos, vamos, tira, vamos. ¿Será posible? Este no tiene sensibilidad, pasa de todo. Se duerme con el calor que hace. Pero esto es lo que él se cree. ¿No quieres caldo? Pues toma dos tazas. Yo me voy al tendedero, que es donde se está más fresquito. ¿Se puede saber qué haces ahí? Esta es la habitación de Rubén. Joder, qué susto me has dado. ¿Eso quiere decir que ibas a hacer alguna fechoría? Atacar por la retaguardia no vale. No, y vigilar a mis inquilinos tampoco. No serás gay. ¿Qué pasa? ¿Tengo yo pinta de gay? Uy, tampoco la tiene Benito y sin embargo es la reina de los mares. Lógico, por eso tú no te separas de él, porque eres el coloso de rodas. Mira, pero tú te vas a insultarme, duermes debajo de un puente, ¿eh? Pues mira, en una noche como esta tan calurosa se agradecería. Todavía no habías dicho qué coño haces aquí, en lugar de estar con mi hija, como es tu obligación. Que no podía dormir. ¿Y qué tiene que ver eso para que deambules por la casa como un alma en pena? ¿A qué pasa? ¿Que me vas a cobrar suplemento por andar por los pasillos? Ah, pues mira, no lo había pensado, pero ¿ahora qué lo dices? Jo, 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 pierdes el tiempo, querida suegra, soy insolvente. Sí, insolvente, bajito, feo, vago y un poco gorrón. Ay, Dios mío, pero qué a gusto me he quedado. Sí, es que ser un mal bicho relaja bastante, ¿verdad? ¿Lo dices por mí? No, Dios me libre. Pero ten mucho cuidado porque en estas noches de verano los viejos caen como moscas. Bueno, pues y será tu madre que tiene tres años más que yo. Este cretino se cree que me chupo el dedo. Si tiene algún asunto con Rubén o le entrena de noche, lo tiene que pagar. Le voy a vigilar porque el chiquitajo ese no le hace de menos a mi hija ni con el pensamiento. Ay, estamos rodeados de cretinos. En estos momentos, Benito se debe estar cociendo en su propio jugo con la estufa que le he puesto. Verás como mañana me compra el mejor aire acondicionado del mercado. Ya tengo la solución. Otra ducha no vale, que ya nos hemos duchado cinco veces y no he estado más limpio en mi vida. Como yo no hago un drama de esta tórrida noche de verano... ¡Uy, tórrida, dice! El calor te está volviendo pija. Y a ti, Memo, pero no pienso discutir, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la solución? Te vas con tu madre. ¿Por qué? Eso suena fatal. Bueno, no dices que allí tu habitación es más fresquita, pues te vas o cuando pasa el verano me llamas. Sí, claro. Ahora que me he enterado que el mancuernas tiene aire acondicionado en su dormitorio. Me voy a ir yo para que tú te vayas a montarte una fiesta de no te menees y yo no entro por la puerta. ¿Tanto piensas engordar? Los cuernos, cariño, los cuernos. No hay cuernos y no hay relación. Ya, pero es que yo no me fío y de él menos. Digo entre nosotros. ¿Me estás dejando? No, te estoy facilitando que pases un verano más tranquilo y más fresquito. No te creo. Eso me da igual. Ah, vale. Ya no somos nada, ¿no? Efectivamente. Ni siquiera amigos o conocidos. No digas chorrada, recoge tus cosas y vete. ¿Te importa que las coja por la mañana? No, pero me parece una tontería que tengas que volver solo para eso. No, si no me voy. No, sí, si te vas, Gonzalo. Yo no paso otra noche como esta contigo ni de coña. Es que ya no hace falta. Me voy a dormir con Rubén. A ver si va a tener Rubén razón y tu lado femenino está más desarrollado de lo que yo creía. Me da igual lo que pienses, ya que me vas a dejar por lo menos paso la noche fresquito y de paso le toco un poco los huevos al mancuernas. Gonzalo, Gonzalo, deja en paz a Rubén y vete a tu caso de una vez. Ya está sobando la tía. Basta ni la temperatura, ni el sudor, ni el calor, ni mi ausencia, ni el agua. Y es que está tranquila. Vamos, lo mismito que yo. Que no sé qué va a ser de mi vida pasado mañana. Claro, si yo me meto ahora en la cama, me voy a empezar a comer la cabeza y me vuelvo loco. Me voy de aventura, por el pasillo. A ver si me encuentro a mi suegra, le tiro los trastos y me afloja 500 euros. Y si me dice que no, pues en vez de los trastos le tiro un florero a la cabeza. ¿Qué invento el frigorífico? Todavía me acuerdo cuando yo era pequeña. Porque aquí donde me veis, yo he sido pequeña. Y además, era monísima. Pues en aquel tiempo, teníamos fresqueras. Que eran como unos balconcillos con una tela metálica que estaba en la parte más fresca de la cocina. Y allí poníamos las cosas para que estuvieran fresquitas. Y el caso es que funcionaba. No tanto como la nevera, claro, pero funcionaba. Y luego estaba el rey de la casa. ¿Cómo? No, mi marido no. El botijo, que hacía un agua fresquita y deliciosa, con un ligero sabor anís que se le echaba previamente. ¿Cómo se puede ser tan inmaduro? Conviviendo tres años con una lagarta espabilada. ¿Te refieres a mí? No, me refiero a mi madre, que ni es lagarta y me ha parido de muy chiquitito. Como se te ocurra abrir la puerta, hemos terminado para toda la vida. Sí, María Victoria Juliana Esmeralda. Anda ya, si no me puedes dejar dos veces en la misma noche. Esta no es tu casa. Ni la tuya. No voy a permitir que hagas el ridículo, Gonzalo. Que me dejes entrar. Que no. Te estás comportando como si la que estuviera copulando ahí dentro fueras tú en vez de Diana. Déjame pasar. Que no. No. ¿Pero qué haces? ¿Qué pasa? ¿Ya no te gusta que te bese? Sí, pero no para distraerme para que no entre a la habitación de Rubén. Que Gemma es un tío. Mañana mismo le subo el alquiler. Que cobras por centímetro de ocupación. Cállate, vete a ver. Lo que no quiero es que te pongas en evidencia. ¿Y qué más te da si ya hemos roto? No digasme meses. Hemos roto por lo menos 27 veces en los tres últimos meses. Efectivamente. Desde que vivimos en esta pocilga. ¿Le ha llamado pocilga alpaca palas mi casa? Yo no puedo mal meter, pero pocilga es donde vive la cerda. Serán los cerdos y los inútiles. Lo que estoy intentando es que te compartas como un adulto. Aquí hay gato encerrado. Le ha llamado gato. ¿A quién? A Rubén. Bueno, eso es la envidia. Porque si Rubén es un gato, Gonzalo es una garrapata. ¿Os importaría discutir en vuestro cuarto? Es que es de noche y me gusta dormir, pero es que no me dejáis. ¿Y el calor? Es el ruido. Lo que me ha despertado es el ruido. Lo siento, es que Gonzalo está muy raro. Debe tener alguna alergia o algo. Sí, a vosotros dos. ¿Te importaría que entrara un momento en tu cuarto? Hombre, prefería que entrase Gema si se puede elegir. Ya, pero es que ya no está tan acalorada como yo. ¿Cómo? Es que Gonzalo está muy rarito con el calor. Y con los celos, pero no sé si a los padres le da tiempo a hacer otro nuevo. ¿Qué le ha dicho? Está invitando a los padres de Gonzalo a que hagan un nuevo hijo. ¿Por qué? Es que no les vale este. Tú tienes aire acondicionado en tu dormitorio. ¿Qué pasa? ¿Está prohibido? Pues si tienes y no lo compartes, me chivo a paca. Ah, si es por eso no hay problema. ¿Eh? ¡Tú, desgraciado! Abre la puerta, que el que estaba sufriendo soy yo que me estoy asando. ¿A qué viene este escándalo? Parece mentira, de verdad. Con esos gritos, en esta casa hay gente que trabaja. ¿Quién? Paloma y Berito. Ah. ¿Y tú? ¿Tienes legalizada la pensión? ¿Qué pensión? Tienes razón. Esto no es más que un picadero. Cuidadito con las palabras, eh. Cuidadito que te doy a... Eso, cuidadito con las palabras. Que se te pueden volver en tu contra, eh. Que mi novia está ahí dentro y como el bestia ese la viole, te denuncio. Y si resulta que lo hace voluntariamente porque Rubén está mucho mejor que tú, ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Ten cuidado con lo que dices, eh. Que además en eso tienes razón. Tú cállate, que tienes abandonada a tu mujer. Yo. Tienes razón el tirillas. ¿Qué hace que no estés atendiendo a tu mujer? Uy, la leche que os han dado. Que paloma está en la cama ahí durmiendo a pierna suelta. ¿Y tú? ¿Por qué no estás con Benito? Ten en cuenta que a lo mejor está enrollándose ahora con una maciza mulata morenaza. Sí, seguro que se la está montando con la estufa, que se la ha enchufado. ¿Le has puesto una estufa? ¿Pero tú te quieres cargar a tu marido? No, es que el pobre hombre es muy friolero y por debajo de los 80 grados no concilia el sueño. Paca, ordélele a Rubén que me abra la puerta. No me da la gana. Y ya te estás yendo a la habitación de tu novia si no quieres que llame a la policía. Vete, vete que la llama. ¡Mire coña! Yo de aquí no me muevo hasta que salga el gema. Solo practica para que no se le olvide. Bueno, yo me voy a la sauna, digo, a la cama. Bueno, y si no te gusta este hotel, te vas al de enfrente. Venga. Pues seguro me lo hay. ¡Vamos! Porque este es un hostal de media... ¡Venga! ¡Pero comprar un aire, por Dios, que vamos a morir! ¡Ah! ¡Me estoy achicharrando! Ya veo que tenía razón. ¿Quién? Gonzalo, que me ha dicho que te habías instalado un aparato de aire acondicionado en tu cuarto. Ah, hace mucho que lo tengo. Es muy práctico. Pero a él, ¿qué le importa? Bueno, ya conoce su carácter. Hemos tenido un pequeño problema por el calor, se ha puesto nervioso y... ¿Un problema? Sí, pero no es nada importante. Nada importante para ti, pero para él tenía que ser fuerte. Para montar este lío y venir a mi cuarto. Quería que durmiésemos contigo. ¡Genial! Es la primera buena idea que tenía Eugurín desde que lo conozco. Bueno, ¿qué lado de la cama prefieres? De esta cama ninguno me voy a mi dormitorio, que a mí el calor no me afecta tanto. ¿Ahora qué hace aquí fresquito? Sí, es que hasta hace un poquito de frío y todo. Si quieres hacemos el amor y a verás que pronto entramos en el calor. ¿Por qué los tíos solo pensáis en eso? ¿Y por qué algunas tías ven a las cuatro de la madrugada en camisón a despertarnos? No he venido yo, ha venido Gonzalo. Puede, pero ¿qué clase de pareja sois vosotros que no eres capaz de retener a tu chico en la cama? Es que el calor le dejó impotente. Coño, pero era su único encanto. Venga, pues échate en la cama y echamos un rapíritu de los de relajación que yo tengo que madrugar. Pero, ¿tú de verdad piensas que me voy a meter en la cama contigo solo porque tú me lo digas? Te ha salido la tuya porque te lo ha hecho el impotente y te has metido en la mía y encima provocando. ¿Provocando yo? ¿Pero si ha sido tú el que me has metido aquí de un empujón? Para que no pasaras calor. Además, es mucho mejor que pasas la noche aquí conmigo porque si sales tu novio te va a montar un lío. Ya no somos novios. ¿Otra vez? Pero esta es la definitiva. Me gusta y le quiero mucho, pero es que nos pasamos el día discutiendo. Yo creo que Lorepaca y Benito es contagioso. No, si cuando estábamos en casa de su madre era igual y encima yo no tenía independencia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Paciencia. Métete en la cama a este lado porque en el otro te puede molestar el aire. ¿Cómo que paciencia? Que me daba mucho más morbo acostarme contigo antes. ¿Antes? Antes cuando tenías novio. Pero no te preocupes que haré el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? De dormir contigo. Es que yo me muevo mucho, ¿sabes? Adiós. ¿A dónde vas? A mi dormitorio. ¿Te vas a alzar? Me gusta el calor. Me voy a quitar el aire acondicionado. Que descanses. ¿Y eso? Es que se te olvidaba el beso de buenas noches. Qué lastimita.